Siempre hace la misma animación, eh, de que se le escapa de las manos Oye, pues lo tengo ¡Suit mágica! ¡Uh, me gusta! Me gusta mucho la magia La magia me refiero, estilo de... De Dark Souls, la magia, ¿sabéis? De ataque, eso no... Estilo Harry Potter, no trucos de magia Mira, 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 el paso del andar para atrás Me ha llamado Moon Wall Esto de magia, como es el juego de... Pues mira, es estilo así, estilo trucos de magia Bueno, está guay, eh Me refiero a que esto de magia Si vas viendo como es el juego de puzzle y todo eso Va a ser una buena zona, eh Vale, pues llegamos aquí Vale, chavales, ya estoy, estaba parando la grabación Me imagino que esto ya será el tercer capítulo Así que muy buenas a todos, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Cetrone Y estamos aquí en Luigi's Mansion Y eso, estoy grabando todo el mismo día Y bueno, lo que voy haciendo es... No me estoy ni cambiando de logo por eso mismo No, estoy grabando el mismo día Y lo que voy a hacer es ir cortando Me imagino cada jefe Así que vamos allá, ¿no? Estamos en la sala esta de magia Aquí parece que hay un cofre Con, bueno, con... Con vasos Ah, vale, son los vasos estos de... Ah, mira esto El cerdo Son los cubiletes estos, ¿no? De... Que hay tres para engañar Pero tampoco parece que hay aquí muso Ah, no suele ver... Oh, esto está pintado Sí, sí que está pintado Y aquí hay algo, ¿lo veis? Espérate un momento, ¿eh? No, aquí no puedo hacer nada Pero veis que aquí hay una... Hay una puerta Sí, hay una puerta Y aquí hay otra Hostia, un ratón de oro Vale, yo no me voy a quejar Y este... Tiene dinero Como buen cerdito Mmm... A ver Vale, aquí hay un agujero ¿Y estas tres? Estas tres no sé si son las... ¿Son las hefas o son normales? ¿O son fantasmas comunes? Uy, mierda, lo he quitado, ¿eh? No sé si a lo mejor tienen que haberlo visto entero Vale, tienen que haberlo visto entero, creo, ¿eh? A lo mejor no hacen nada más Pero lo he quitado No os pedéis Ah, pues no hay nada más Creía que iban a hacer algo A ver, aquí tengo... Aquí hay una puerta Además, mira, tiene el símbolo de puerta La pregunta es, ¿qué hago? No, tampoco Tío, de verdad Es que estoy... No pone el mapa tampoco El mapa pone que puede ir por los dos lados, ¿eh? Ah, no, solo por la izquierda Solo por la izquierda Aquí hay una puerta Pero, ¿cómo lo hago? Ah, vale Vale Con esto que nunca... Lo que digo, ¿eh? Que tiene tantas formas de hacer las cosas que no... Nunca caigo como hay que hacerlas Pero bueno, el mapa me ha ayudado en realidad A saber que era sí o sí por la izquierda Ah, mira... ¿Qué? Oh ¿Qué? ¡Hostia! Le he vivido el fantasma en dos Oh, los dos de oro Los dos de oro Eh, aún no lo he pillado Ah, a tu hermano lo he pillado Y a mí te voy a su aguantar Vamos Estaba haciendo como que se levantaba Nos parecía como que se estaba levantando De esos tipos mismo Ah, mira, y eso es lo de los cuchillos Ostia, que guay Me está gustando mucho la... La referencia Eso no es lo... Que se pone ahí... Una persona Va girando Le va tirando cuchillos Ostia, que me pierdo todo el dinero Espadas A esto es a lo que me refería Ahora tiras las espadas para allá Ah, no, digo... Ostia, a lo menos las puedo coger ¿Otro vez? No Tira de la mata, hombre Y venga para arriba Ostia Eso es a lo que me refería ¿Y por qué ahora sí? Vamos ¿Qué lugar es? Ostia, chavales No sé qué estoy haciendo, eh Pero acabo de conseguir un dado Un dado en la joya No sé cómo lo he hecho Como que He sacado las espadas Ostia, pues en realidad Esto es curioso conseguirlo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no lo he conseguido Hombre, mucha gente lo habrá conseguido Pero ya me explico, ¿no? Creo que Que no es tan fácil de hacerlo Porque ha sido como muchas cosas De sacar los cuchillos Luego girarlo A lo mejor es una tontería Lo ha conseguido todo, tío Y voy yo aquí de Eh, diamantes Aquí otra carta Eh, trébol Corazones Y dónde está Ahí está la picas Y picas Falta otro diamante Falta uno más, parece A ver, que esto ya Sigue para muchas cosas La de cosas que me habré dejado con esto Eh, ahí veo otro trébol Otro diamante Hay que hacer algo aquí Eh, no sé Pero esto yo no lo quiero ¿Por qué había una granada Una bomba ahí? A ver, algo me tengo que estar dejándose Vale, porque ahí sale Otro Un trébol Algo estoy haciendo Algo estoy haciendo No sé qué Va cambiando solo O cada vez que hago algo Si, es cada vez que hacía algo Es que Cada vez que hacía algo de Bueno, pues estoy Estoy consiguiendo Todos los dados De esta zona Es como que Cada vez que interactuaba Con la habitación Hacía algo Vamos a la siguiente Mira, el fantasma Que es a fuego Por las manos A ver Ah, mira Esto son los muñequitos Esto, ¿no? De... Ah, no Creía que eran los teatros Estos de las manos Pájaro Espera, espera Que esto lo puedo... Lo puedo matar, eh Ahí Ponemos unas moneditas Vale Vale Este es el que corta A otro fantasma Este es bueno Con la carta Aquí una perla No sé cómo conseguirla A lo mejor Desenganchándola así Sería lo lógico, ¿no? No sería lo lógico Desenganchándola así Pero... Parece como que cuesta Vale Aquí hemos estado ya No sabía que era la misma puerta ¡Eh! Vale, ya ¡Hostia! Vale A esta gente Hace como... Como... Espérate Que no se cabre ¡Ay! Y ahora sí Como al otro Como al cofre A esta gente Ya sí yo... Ya peleé Contra uno de ellos Quita silla Vale Oh, espérate Parecía que se había quedado Como para que me monte Allá arriba Lo he cogido, eh Ah, haciendo así Solo Vale Vale, vale Creía que era más complicado O sea, la habitación De al revés Pero todavía no me queda claro Si estas son las elfas De esta zona O no Tiene pinta Mira que mona esa ¡Hostia! Vale A ver Esto hace algo Tiene pinta, ¿no? De que haga algo Pues no parece Vale Creía que era como una manivela Voy para el otro lado Tampoco Vale, esto así seguro Eh, tengo tiempo Pero no sé para qué sirve eso ¿Para qué sirvió eso? Es que tiene tiempo Pero no sé para qué A ver Puedo irme por ahí Pero no quiero todavía Ah, aquí veo una puerta Veo una puerta en el mapa Ah, pues no me dan cuenta Si había ahí Aquí pone que hay algo Amigo Vale Vale, vale Tengo que hacerlo rápido O con Gomiluigi Un momento Ah, con Gomiluigi No puedo pasar a esto No puedo hacer esto Y luego pasar a Gomiluigi Hacer las dos cosas a la vez Pero bueno Que así es más rápido Sí, sí, sí Fácil Ahora sí Vamos Venirse En serio me he dado con el mapa Vale A ver, aquí te cabe una joya, eh Aquí te cabe una joya Porque estaba oculto esto No, pero ya no joyas Joyas Mira Al agua Otro De Story of the Soul Los Mimic Ah, bueno Vale, vale, vale Ya sé por qué Sí, sí, bueno Pues sí te lo quiero Y otro igual Así Dame una joya, tío Que ya estoy No estoy a punto de conseguirlo Pero ya he conseguido Unas cuantas, ¿eh? De esta zona ¿Qué es lo que he hecho? Soy la perra Vale, una llave Ah, pues a lo mejor Sí que había que conseguirla Vale, vale No estaba tampoco A ver Oculto tampoco, ¿no? Había que darle a la luz del reloj Y darle a esto, pero Bueno, por lo menos Tenemos una llave Ah, claro La llave de aquí Es que como ni he probado a salir No sabía ni que necesitamos Una llave Ah, mira Una función Un teatro Shalakabula ¿De qué era eso? Shalakabula ¿De qué era eso, tío? ¿De qué me suena? ¿De la tele o algo? Se ve a la perra, ¿eh? Mira la perra, chavales Luna Luna A ver si pongo ahora la cámara bien Ay Me lo pongo ahí abajo Para que veáis un poco Voy a ponerla Ay ¿De qué era lo de Shalakabula? Eso era de algo de la tele, ¿eh? En España Vale, dame Bueno, iba a decir que me diera vida Pero no sé ni para qué la quiero No toda la vida ahora mismo Entonces no van a hacer aquí nada Un momento Ay Vale Vale, más tiempo Para Coger todo Y Oh, vale Quiero ir de la izquierda Sobre todo Pero es que no me ha dado tiempo De nada Bueno, si hago así No Esto debería de funcionar Es que es verdad Mira, ya tengo uno Otro Creo que los demás No los quiero para nada, ¿eh? No me acuerdo que había los demás Pero creo que eran solo moneda Ahí está Ahí, Didi Yo creo que de todas maneras Lo podría coger Lo que pasa es que la primera vez Como me lo estaba mostrando Aquí a la izquierda cabía Vale, sí, lo del baño Esto Sí, lo del baño Lo de la piraña Ahí arriba también hay algo Pero no sé cómo subir Así Vale, fácil A ver qué están haciendo Las hermanas estas Ah, no Hay una llave Y se entra por esa puerta Ahí se ve algo más No, no parece Mira el tigre Por el Por el aro de fuego Vale, entonces Ah, amigo Mira, si miramos el mapa Es por aquí Es por aquí Esto es una puerta Espérate, las arañas La pregunta es ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Ah, sí Vale ¡Eh, el perro! Qué grande el perro Vale, vale Lo tenemos, ¿eh? Por lo menos Bueno, todavía no Esto Esto nos va a timar Como es normal Ahí Vale La puerta está por ahí Pero yo quiero saber Porque, por ejemplo ¡Ay! Se han ido por ahí Espérate, Gominuigi Es su turno Un pez dorado Una piraña dorada ¿Cómo la tiro? Pero, ¿todavía queda una bola? No, ¿no? No No Ya está Luego queda esa monedita Ahí Y estas dos o tres Y creo que nada más Voy probando Que hay veces que Por ejemplo, antes ¿Veis? Aquí Esto de agua Tenemos que hacer algo con él Pero, ¿qué? A ver Tampoco Así Tampoco A ver Sé que por aquí está esto ¿Vale? De la llave Pero Ah, vale Que es la última Que queda Vamos Baja Baja Gominuigi Ahora Vale Ahora sí está la puerta Pero esto no sirve para nada Me parece raro Vale Aquí tenemos la llave Con un Palomo ¿Esto cómo se llame? Un cuervo Vale Esto va a dar ¿Qué? Ah, no, 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 no A ver La cogemos y ya está O no Ya está Tampoco Es que quería que había un mecanismo Con los hierros Allá atrás Mira Mira qué mono No, 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 no Eh, no No vale ¿Y ahora? Ah, la trampa ¿No? A la jaula Vale, un momento A ver si hay que hacer algo No ¿Qué tengo que hacer con la El pollo este Como se llame El conejo dorado Ah, vale Mira, mira, mira Cómo le sale el humo Mira cómo le sale el humo Espera un momento Vale, vale, vale Con Gominuigi Gominuigi lo puede hacer, ¿verdad? Sí, lo puede hacer Vale, se vale Ahora Por fin Vamos Y tenemos la llave Vale, tenemos la llave Hemos cogido al conejo Vale Y nos vamos Ya, ¿no? Sí En realidad Estamos haciendo zonas A ver Voy a mover un momento Para atrás Estamos haciendo zonas Que esta de la derecha Ni he intentado ir Pero necesita una llave Y yo estoy haciendo Como las zonas ocultas Donde se consigue la llave Antes de probar Que se necesita la llave ¿Sabéis? Más que nada Porque no me quiero ir O por lo menos A lo mejor irme Sin las joyas Vale Pero si veo que hay una puerta Así que voy a intentar Entrar Por ejemplo Detrás sale que hay una Ah, es un espejo Es decir Detrás sale que hay una puerta Pero en el mapa no Mira qué guapo Oh Es la magia Del cine Pero esto sí voy a tirar, ¿eh? Voy a tirar de esto A ver qué pasa Cómo se ve Eh Déjame Tío Y que me apega El Zubat este Vale Aquí hay otra puerta Y otra para abajo Como aquí a la derecha Parece que solo es esto Eh Aquí un dado Mirad 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 en el espejo Este de aquí Olé Vale Tenemos cuatro, ¿eh? Tío Me encantaría conseguir Una vez todos A ver si me dan algo Aunque sean más monedas Tampoco pido mucho Y no estaría guay Que hubiera como una tienda de ropa Que es una tontería, ¿vale? Pero a mí me gustan mucho esas cosas Y no hay Una tienda de ropa De... Para Luigi A lo mejor que se vea Luigi con la gorra Roja, verde, azul Bueno, verde ya la tiene ¿Eh? Vale Y si lo pongo de otra forma ¿Veis que hay como Hay un conejo en la otra parte? Solo hay Así de lado No, no se puede O es de una forma O de otra Vale Pues vamos a Continuar por esta puerta No No me deja O es que es por aquí No, no Imposible Si no hay puerta detrás ¿No? Algo he cogido Pero no sé Vale Digo, no sé Qué acabas de hacer Qué guay, ¿eh? En realidad La estatua esta ¿Y cómo es que no me deja ir por aquí? A ver Voy a probar una cosa Porque como por aquí sí puedo Por aquí abajo Y al final lleva Ah, no, no Lleva al mismo sitio No, no Lleva al mismo sitio Vale Algo estoy haciendo Algo no No he acabado Con en esta sala ¿Veis? Por ejemplo Aquí parece que Ah, mira aquí Oh Ole Pero darme una llave O algo, tío Para que pueda pasar Ah, vale Claro Si se ve en el espejo Tengo que quitar esto primero Se ve en el espejo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Eh, esto es una de las No Vale, mira Pues no quería yo Otro gorro nuevo No quería yo Un gorro nuevo Pues ya está Para algo lo quiero, eh Si me dejan ponerlo Para algo lo quiero Pero espera un momento Por aquí puedo ir Pero es que me gustaría Ahí, esto Tres Habrá algún momento En el que Dos Cuatro Y faltarían cuatro O es dándole muchas veces Vale, es dándole muchas veces Quería que había que dejarlo En un número Concreto Vale Puede ir por aquí abajo Pero vamos a probar Mira esas tres Las tres mellizas Ah, mira Le he puesto el sombrero Lo he hecho sin querer, eh Le he puesto el sombrero Me lo quería quitar Para ver si podía hacer algo Y le he puesto el sombrero Sin querer, tío Olé Espero que esto me dé algo, ¿no? Esto lo he encontrado así Olé Otro dado, chavales Espérate que lo completo Me queda uno, creo Esto lo voy a completar Lo he hecho Me refiero sin darme cuenta Al saltar Vale Hostia A ver tú Vamos Venga, crack Atrapado Bueno, espérate Ahora Tío Tío, de verdad Ahora sí es cuando Ya quiero Sí o sí El último El último dado O sea, vale Puede que esté aquí Que esté aquí dentro O en una de las otras salas Que me habré saltado algo Ah, mira Esto es lo de las espadas A ver Aquí en el espejo Pone que hay una ¿Veis? Que hay un cofre Ahí está Ya quiero el dado A tope Quiero el dado Hasta que no tenga el dado No me quiero ir de aquí Es que tiene pinta Que va a ser por esa zona Pero Aquí tiene que haber algo más ¿No? No creo que sea solo esto Y ya está Algo me estaré dejando Vale, aquí están Las tres Un conejo ¿Que le pones de viñar? Oh, y mi gorra Eh Pero ¿Dónde va a ser la zona de pelea? En esta zona A ver A ver Vamos a quitar esto de aquí Voy a intentar buscar todo Vale, monedas Quiero el dado Quiero el último dado La última joya Mira Me pone que es a la derecha Me lo pone en el mapa Pero claro Quiero mirar un momento Por si acaso Me pierdo algo A ver Nada Nada Voy a seguirse Vale Ah, mira Donde es La última zona Ah, pues no Creía que eran ellas Pero ¿Por qué no me deja ahora? Otro, tres más Me he estacionado contra ellos Así que me los voy cargando ya Mientras Vamos a salir Uno por ahí Otro por aquí Vale ¿Y ahora? Ah, no No está Creo que estaban ellas Por aquí Ahora ha cambiado Ah, no Digo, vale Digo, mejor ha cambiado Todo ahora ¿Habéis visto cómo se levanta Como si le estuvieran estirando De la mano? Vente tú, amigo Vale A ver si puedo poner otro Ahí Eh, aquí hay monedas No me he dado ni cuenta Estoy volviendo a la zona Pero veis que ha cambiado Ha cambiado todo, tío Ha cambiado todo O sea, vale Esto es verdad que Es la misma zona Pero es que en el mapa Salía de otra forma En el mapa Joraría que salía de otra forma Y me pega A ver si viene el otro Para pegarle contra él Ah, mira Vale, bueno Me rompo eso Mejor Vamos Ahora me voy a fijar A ver si el mapa Sale de otra forma O no No está el último Está por ahí Creo que lo escucho Por arriba a la derecha Vamos Ahí está Este me recuerda A uno de los malos Veis Pone Pone que es para la derecha A ver si es verdad A ver si no se cambia el mapa Veis Se ha cambiado el mapa Está cambiando todo Estoy aquí en el ascensor ahora Hostia Con el escudo y todo A ver No, pega Me imagino que será parte del jefe ya ¿No? Porque solo para llegar a ella No vea No vea lo que me está costando Ah, mira Solo de recepción Lo de las maletas De botones Hay quien viene por ahí Vení conmigo Hostia Han caído casi todos a la vez Han caído casi todos En un segundo A ver No Ah, vale Ya sé dónde estoy Pero veis cómo ha cambiado todo Tengo que llegar hasta allí otra vez Por aquí Pero veis Ahora me sale De otra forma Al final Es que tengo que ir Por donde me están diciendo Vamos Hostia, gigante Y me da Solo hay un sitio Por donde ir parece ¿Qué es lo que es? Eso no Lo he dado sin querer Bueno, da igual Da igual Bueno, lo he entretenido Vamos Tío, a ver si fuera capaz De conseguir el dado Por ver ya Por tenerlo todo De una zona por lo menos Del juego Ah, mira aquí es Aquí se van a estar las tres ¿Verdad? Ahí está Ah, no Tío, que aquí van a bailar Por lo menos Aunque luego me atacasen Vente conmigo Una arañadora A ver si le puedo atacar Esto se está haciendo Teno, eh La verdad, chavales Esto, porque Como ya he visitado Esta zona varias veces Oh, he cogido Morado este Que ni lo había visto Mira, gota Morado Vale ¿Qué es eso? Como ya hemos visto esta zona Pero Nos están atacando otra vez Pero es que Ya no sé por donde ir Voy a ir para la izquierda Me pone que es para abajo Pero ya hemos ido Voy a ir por aquí Como se va cambiando todo Veis Aquí no hemos estado Ah, sí Esto es lo del espejo Pero no me deja recogerlo Pero es que hay aquí Ahora Hola Ah, estáis aquí detrás Eh, eh, eh Recuerda aquí ¿Dónde están? Tus hermanos Eh, lo puedo ver en el espejo Ah, ostras Como me ha confundido el espejo Estoy viendo que está detrás mía Lo veo, lo veo, lo veo Se ve en la niebla En la niebla se ve Te ha delatado tu propia niebla Eh Vale, otro menos Este tiene 102 de vida Vale, eso también Venga tío Que no me la haya contra ellas A ver, vamos a ir para acá Que creo que tampoco es Ah, sí O parece que sí Ostras Estoy andando contra Oh, es verdad, eh No he mirado No he mirado detrás de los cristales Esto, mira Ahí hay una moneda Pues espérate chavales Que a lo mejor he tardado ahí, eh Ahí vas Pues a lo mejor he tardado ahí, eh Detrás de los ¿Cómo se llame esto, tío? No me sale Estoy peleando aquí Concentrado De los cuadros Vamos Vale Por favor, que esté el dado ahí detrás ¿Ves monedas en el del medio? No sé ni qué me ha pegado A ver, aquí no hay Aquí hay monedas El dado No, y en este ni hay No hay nada para retirar Ah, vale, aquí es Parece que este es el final Reconozco que está hecho un poquito pesado En lo otro Más que nada porque ya he pasado por esa zona No por otra cosa ¡Tarán! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto me recuerda a lo del Mario Odyssey Me recuerda mucho al Mario Odyssey Pobre Luigi, ¿eh? No pensamos en lo cagado que está A ver Esquivar ¡Hostia! ¿Podría hacer algo? No, no parece ¡Ay, usted no me da ni cuenta! Oye, me quita 20, ¿eh? Pero se vale esto Un dado Ese es el que necesito ¿Pero qué hago? Vale En realidad no sé ni por qué me han dado Si es fácil de esquivarlo Esto es un poquito más Raro Más Ve Es que esto ¿Cómo lo esquivo? ¿Otra vez lo mismo? Joder O sea, vale Tengo que esquivar la última parte Pero no tengo ni idea Voy a ponerlo ahí Por si acaso A ver si le pillan a él Es que me tienen puesto a mí No sé, chavales No sé cómo hacerlo No tengo ni idea Es que lo que... Vale, esto Te pueden dar Pero este va lento Cuando van girando Esto es lo malo Cuando te tiran las cartas aquí Pero en la última fase Vale Se puede esquivar este Amigo Así Vale, vale Vale, vale Vamos Una menos Esta tiene 100 Vale, esa vale Vale, vale, vale Una menos En teoría Si me atacan de la misma forma Sería más fácil Porque solo me tiran dos cartas ¿No? No quiero hablar mucho Ah, no Que se sacan una De donde le dé la gana Una que es una granada Vale Una que es una granada Y tendré que salir a esta cuenta Para luego Sé cuál es, eh La de la izquierda Para luego no sacar la granada Hostia, en realidad es bueno, eh En el jefe Vale, sé cuál es, eh Sé cuál es Está girando y sé cuál es Ahora mismo Vale La voy siguiendo Me ha pegado Hostia, me queda 10 y 12 de vida Solo porque... Vale, es la de abajo a la izquierda, eh La granada Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no valió? Tío, no La musiquita esta, no Que me pone nervioso Bueno, por lo menos Está en esta fase, no ¿Ahora cuál era? Bueno, se ha ido, eh A la mierda una de ellas Creo que era la granada No La granada está aquí Hostia, chaval En serio En serio, tío O sea, en realidad Me gusta el jefe Pero... Pero, tío Justo he dado en la bomba, eh Le llamo granada todo el rato En la bomba Venga, a continuar Entre las perras roncando El pipi 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 El que tengo que estar mirando Donde está la bomba Y todo Me estoy poniendo nervioso No sé No... Que sí, sé cómo hacerlo Pero... Vale Era por aquí, ¿verdad? Vale Ahora por aquí Ah, no Este es el jefe Sí, sí Vale No puedo saltar esto No Vale Vamos allá, chavales Ahora que ya sabemos cómo es Tengo que estar atento A ver cuál es la granada Pero es que antes jugaría Que la granada Era una de las que Era la que se había cayó fuera De la plataforma Vale Ahora mismo da igual Cual sigamos Solo que hay que estar atento A que no me dé la cartita La cartita Que me ha dado Uf Vale Venga Este de aquí Por ejemplo Vamos Vamos Vamos, tío Se verá que no tengo que hacer No es más Ahí Venga Una menos Ahora sabiendo cómo es Pues es más fácil Vale Y la tercera, ¿eh? Hostia Me acabo de dar cuenta Que tienen el pelo diferente Me acabo de dar cuenta Creía que eran Eh Que eran todas iguales Ya Os juro que he perdido ya He perdido ya la bomba He perdido ya la bomba Por hablar Con nuestra cuenta ¿Cuál era? O sea, vale La bomba No me acuerdo Vale A ver si me ataca No, me dan No, 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 no ¿Ahora? ¿Cuál era? Al azar, ¿eh? Esta Bien ¿Vamos? Vale Ahora se voy a estar atento, ¿eh? Que es la última ya La, la La vida, la vida, la vida La vida la quiero Bueno Vale A ver A cuál Me he atrapado A la que tenía solo una cola No me acuerdo No sé ni cómo era la tercera Vamos Vale Voy a estar atento A cuál es ella Y ya está Vale La de la derecha La que está tirando ahora mismo Vale Es esta de aquí abajo Izquierda Eh Vale Eh Me imagino que será esa Ahora ¿Ahora cuál? Creo que es esta de arriba, ¿eh? Creo Vale Perfecto O sea, vale 200 De IQ Casi me la lía Vamos Coge tu Coge tu la vida Y me la da ¿En serio Acabo de tirar la vida A la mierda? Hostia Hostia chavales Eso de apagarse las luces Ha confundido un poco Pero bueno Lo hemos hecho Vale Y el botón 12 Puede ser Parece el 13 Pero no Es el 12 creo Sí, yo me voy a quedar Sin la joya De heredado Que me queda El 12 Chavales Nos vamos Sin la La última joya Que queda Sin la última joya Que queda No sé dónde estará Pero bueno Vámonos Un momento Por último Que veo aquí Una ventana No Pero no veo nada Vale Pues Más para la Ah no Por aquí no es Vale, vale Tengo que ir para arriba Luego para arriba Otra vez Izquierda Vale Ahora izquierda Sería muy bueno Que encontrase heredado Así por casualidad Vale Más izquierda Ah no Creía que había sonado algo Joder Pues sí que está lejos En realidad El ascenso Vale Puede que esté aquí Al principio Aquí al principio No he encontrado Ninguno Un momento Solo por probar Este final Aquí al principio He encontrado Alguna joya Yo creo que no Pero bueno Tampoco Parece que haya Vale Vámonos No importa Tampoco Mira Vamos a buscar